Él dijo, varias veces ha dicho que no se reunió conmigo. Escuchen porque, porque en verdad pues yo llevé una, porque... ¿Ves que yo soy del Furrial York? Y yo salí de allá pequeñito. Tenía yo 16 años cuando salí del Furrial. Y en el camino boté una bolsita. En el camino boté una bolsita. Esa bolsita llevaba el pendejo. Y la boté. Entonces yo ese día me llevé una cosita para yo escuchar después, para distraerme pues de lo que hablamos. Vamos a, vamos a, vamos a escuchar. Este video es un pedacito nada más, pero... Juanito, si quieres salir de mentiras, mientes, pero tengo una hora, cinco minutos exactos de grabación. Si quieres sales a hablar pendejada, como siempre habla. Aquí va, aquí va como dice la puntica, pues dale. Hemos escuchado del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de Diosdado Cabello, quien dijo que se reunió con usted un día antes de esta marcha multitudinaria del 23 de enero, y lo acusó a usted de incumplir su palabra. Confírmenos si esa reunión se realizó y de qué conversaron. Bien, todos conocemos a este personaje. Le voy a repetir mi pregunta. ¿Se reunió o no usted con Diosdado Cabello? ¿Y de qué conversaron? Sí, ya respondí, ya respondí por supuesto que no. No me quedó claro. No se reunió con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello miente. Hasta cuando dice la verdad. No se reunió con Diosdado Cabello. No se reunió con Diosdado Cabello. Pero... ¿Y usted cree que nosotros lo vamos a... No, ya no. Ya sé que hay una oportunidad de... Hay un proceso. Hablamos de esto. ¿Tenemos? 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 ¿Tenemos un proceso? Pero sí, porque nos reunimos y nos vamos a... Ya va. ¡Vivan de la intriga! No indaguen. Mira. Ya va. El tipo está irresponsable. ¿Qué dice? Me dice líder. Líder usted tiene... Porque él pensó que me iba a convencer, ¿ve? Que él me iba a decir... Que él me iba a decir... Mira Diosdado, tú eres el mejorcito de la cuadra. Tú sabes, líder. Usted tiene... Es el tipo, ¿ve? Vamos a traicionar entre los dos a Nicolás. Bolsa. Bolsa. Mentiroso. No conocen ni siquiera el personaje. Y yo le pregunto ahí... ¿Usted cree que en la constitución... En alguna parte de la constitución dice... Que la Asamblea Nacional es para derrocar a un presidente... Para sacar... Y él me dice no. Y todavía le pregunto... ¿Y tú crees que nosotros nos la vamos a calar? Y él dice no. Y él sabe que nosotros no nos la vamos a calar. Porque Nicolás Maduro ganó la presidencia de la República. Entonces... Ya va. Hay que esperar que Juanito Limaña diga que no se entiende. Para ponerlo a hacer gárgara. Para ponerlo a hacer gárgara. Claro que se reunió conmigo. Y claro que hablamos. Entonces, no tienen palabras. Son unos mentirosos. Y en política los mentirosos llegan, pero... A cinco metros de ahí no pasan. De ahí no pasan. Lo agarran en cualquier lugar. Vamos, Juanito Limaña. Vuelve a decirme... Vuelve a decir que no te reuniste conmigo. Vuelve a... Llama... Pídele una entrevista a Patricia Llanoy y le dice... Para sacar todo una hora, cinco minutos. Y lo voy a mandar en unos quemaditos y lo voy a mandar para la calle. Para que todo el mundo los tenga. No, porque uno todavía... Es un poquito la ética y la política. Hay que ver. Yo no... Yo no... Yo dije esa vez que me reuní con él porque él se comprometió. Me juró que el 23 de enero él no iba a permitir lo que querían los adecos y los demás. Que él se juramentara. Y resulta que se juramentó sin decirle nada a los adecos ni a nadie. Es un tramposo, ¿vale? Casi ninguno sabía lo que él iba a hacer ahí. Pero así son, pues. ¿Numeral huracán bolivariano? ¡En victoria! ¿Numeral huracán bolivariano? ¡En victoria!